A los que suben al azamio, dedicado a los parias, a los olvidados, dedicado a la clase trabajadora, dedicado a las madres con jornadas de 20 horas, dedicado al explotado y no al que explota, dedicado a la que friega suelo y a la que sirve copas, dedicado a los que lanzan la primera piedra, no somos defectos, somos de la periferia. Muchísimas gracias Murcia. Muchísimas gracias Murcia. Muchísimas gracias Dios mío. Gracias sobre todo, por estos 11 años, ha sido increíble, han sido 11 años, y vosotros y vosotras lo habéis hecho posible. De verdad, vosotros y vosotras sois los chicos del maíz. Muchísimas gracias. ¡Hasta siempre, presidente! ¡Salud y república! ¡Hasta siempre, Murcia!